Por eso le reclamaron los jugadores de Porto en Cristal. Con toda razón, ¿no? Pelota para Velarde. Velarde se ganaría buscando contacto. Velarde tras esta vía, el centro. ¡Gol! ¡Gol! ¡Ya detiene esta arma! Kevin Serna. Al minuto con 20 de la parte final. Gran jugada de Loquito Velarde. Por la izquierda la definición de Serna para marcar el empate temprano en este segundo tiempo. ¡Gol! La apuesta en total para ganar. Hay que creer que Kevin Serna empata la cuenta en el Gallardo. ¡Gol! Si comenzando el partido Cristal había anotado, ahora comenzando el segundo tiempo, anota el ADT de Tarma. Esta es la acción. Había hecho bastante mérito a lo largo de los 45 iniciales y no había encontrado el gol. Esta vez lo encontró. Apenas al minuto, la acción la tiene de esa por izquierda. Va a terminar por el otro lado de la jugada después de esta intervención de Velarde, quien, insisto, tarjeta amarilla, ha pegado mucho, pero tal vez de los valores más importantes de esta ADT por el despliegue que ha tenido. Ahora aportando en ofensiva y cediendo el balón un buen pase para que sencillamente toque la pelota Serna y haga el gol del empate.